A partir de la mejor leche de queso se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Buenos días, buenos días, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Estáis por ahí haciendo el teletrabajo y todas las cositas, todo bien? Bueno, pues sí, encantados, además de hablar con vosotros, de tomar el pulso, un poco a cómo van las cosas cada día. Yo creo, no sé, ahora me lo dirás tú, pero yo creo que sí que es verdad que se empieza a respirar esa sensación, ese querer empezar esa normalidad, ese salir poco a poco, ¿verdad? Las personas lo que tienen es muchas ganas de salir a la calle. Todo el sector, empresarios y todo, pues lógicamente con los negocios parados, pues con ganas de empezar a funcionar. Y por lo menos saber cómo hacer las cosas, cómo nos las van a dejar hacer y de qué forma y manera. Nosotros hemos sido de los afortunados, porque somos muy trabajadores, que no hemos parado y entonces, pues bueno, seguimos nuestro ritmo con todas las dificultades del mundo mundial. Estamos en plena primavera, la leche no deja de crecer. Nuestros ganaderos, pues ya sabéis los problemas, ya lo hablamos en la anterior entrevista, el tema de lechazos y todo, pues es un problema. Y bueno, pues no paramos de hacer ideas, estamos potenciando mucho nuestra tienda online, que ya aprovecho para recordársela a todos nuestros seguidores. Que además la habéis reformado recientemente, ¿cerrasteis ahí unos días para meterle una reforma? Unos días no, cerramos tres horas. Ah, pues es que justo me pilló a mí, que justo entré a, que quería hacer un pedido y la vi cerrada. Y entonces pensé, digo, pues habrá sido unos días, pero fueron unas horas. Sí, así, nosotrosquesoteca.com, que es nuestro portal del queso donde publicamos muchas recetas con queso que nos mandan los chefs y muchas personas, amigos, el queso del mes. Es decir, es un portal que teníamos para difundir lo que es la cultura del queso, tiene mucho contenido. El problema que la tienda online, como siempre ha habido mucho celo entre la distribución tradicional con la venta online, en los sectores, digamos, básicos, como puede ser el queso o el jamón, no habíamos dado mucha caña. Entonces, dada la situación que se nos ha presentado, de que toda la hostelería y la mayoría de nuestros clientes se habían cerrado, pues nos pusimos manos a la obra para cambiar muy rápidamente, muy rápidamente la tienda online, quesoteca, y efectivamente un gran trabajo de todo el equipo de mares virtuales, de aquí del equipo de la empresa y todo, y en cuestión de horas conseguimos cambiarla. Y en este momento, pues todas las referencias y críticas que nos van llegando, pues son muy positivas, porque es mucho más ágil, mucho más rápida, y poco a poco la vamos implementando. En este momento funciona muy bien, estamos muy contentos, porque para que os hagáis una idea, veníamos teniendo un par de pedidos a la semana, más o menos, en este momento, pues estamos ya en torno a los 15 pedidos diarios. Es una subida... Bueno, también es verdad que nosotros, los usuarios, estamos... algunos ya lo veníamos haciendo, pero bueno, yo creo que ahora mucho más estamos viendo las grandes ventajas de la compra online, no solamente una compra general a un supermercado, sino de poder elegir en cada sitio y que nos lo traigan hasta nuestra casa. Yo creo que de eso también nos estamos dando cuenta y vamos a seguir haciéndolo una vez que pase todo esto. Correcto. Y además yo estoy detectando que las personas sí que son conscientes de lo importante, de comprar online a esos productos de cercanía o a esas tiendas que ya conocemos, aunque siguen comprando en Amazon y todas las cosas, ¿vale? Pero sí que, por lo menos a nosotros, nos llegan muchos comentarios y mensajes en nuestras redes sociales de dónde pueden comprar carne o dónde pueden comprar no sé qué. Con lo cual, pues sí que notamos ese pequeño interés de las personas de comprar productos de cercanía y echar una mano a, al fin, a todas estas empresas que seguimos trabajando y que tenemos muchos problemas en comercializar nuestros productos. Aunque bien es verdad que, como os he dicho al principio, somos afortunados de seguir trabajando y poder gestionar las cosas, ¿no? Porque pues todo el tema de restauración, etcétera, etcétera, pues como sabemos todos están cerrados y es verdad que en breve esperemos que les dejen abrir. Bueno, luego, mira, tendremos una videollamada también con el presidente de la Asociación de Hostelería precisamente para que nos cuente cómo están viviendo esa comparecencia de ayer, esas medidas que parece que han fomentado el que muchos hosteleros pues hayan tomado la decisión de no abrir en estas condiciones. Pero bueno, ya iremos viendo un poco cómo se gestiona. Y bueno, te quería decir, muy importante, que no se me olvide, vamos a hablar de los cumpleaños, de la gente de Fuentes Aucó, pero antes, qué grandes sois, de verdad, qué grandes sois. Pero antes, este domingo es el Día de la Madre, es un día muy importante. Y claro, tenemos, la verdad es que una gran forma de poder celebrar esto y de que nos lleguen a todas algún regalo es, yo creo que sobre todo ahora, el tema gastronómico para mí es de los regalos más acertados. Tenemos además ese descuento del 20% que es importantísimo en vuestra quesoteca. Nosotros vamos a grabar, pues bueno, el momento en el que nos llega el pedido para que vean cómo llega, para que vean cómo nos llegan esos quesos. Montaremos una misita de quesos el Día de la Madre y animo de verdad a todos los papás que nos estén viendo que nos hagan ese regalo por el Día de la Madre. Que se lo hagan con queso. Exactamente, además, me parece una forma preciosa, yo desde luego ya me lo he asegurado, pero bueno, además aprovechando ese, lo vuelvo a decir, ese 20% de descuento, que nos viene genial ahora, Fernando. Os damos las gracias porque nos viene muy bien, ¿eh? Sí, es una manera, pues, de potenciar un poco el consumo y bien es verdad que, bueno, pues, para nosotros también es importante abrir un canal nuevo de venta que es directo al consumidor y yo estoy muy agradecido. Ahora de momento, pues, la mayoría de las personas que nos están pidiendo, pues, son personas que nos conocen, que son clientes habituales de comprar en otros supermercados, en otros lados, o mismo de venir aquí a la tienda de Fuentesauco y claro, la tenemos cerrada, la tienda, porque, pues, por medidas de seguridad y esas cositas y yo estoy muy contento porque, como os he dicho al principio, hemos incrementado mucho las ventas y sí que tenemos más ideas para hacer, pero es que el problema es que no nos da tiempo a hacer cosas. Estamos ya planteando, pues, en vez de vender lotes de queso, pues, vender experiencias, es decir, pues, por ejemplo, para el Día de la Madre, pues, en hacer en grupos de 25, previo pedido hecho de hacer una cata virtual con nuestros seguidores, ¿me entiendes? Es decir, en grupos de 25, pues, tú estarías ahí con tus amigos, vía online, pues, pues, con mis colegadores y yo mismo, pues, ir catando quesos, maridando con otros productos e incluso hablar de otros de los productos nuestros de la tierra, ¿no? Porque si estás con un queso, pues, ¿por qué no vamos a hablar del pan, Ana? O del vino. Exactamente. El concepto que Fernando siempre fomenta, que es el futuro y el presente, que es que todos a una sumamos mucho más y que un producto lleva al consumo del otro, si lo importante es que se consuman productos y que, bueno, pues, hoy consumamos este, mañana el otro, pero que sigamos, y entendiendo sobre todo esos productos de cercanía, que a mí me parece importantísimo. Bueno, los saucanos, qué grandiosos teneros ahí, o sea, esta semana habéis hecho felices a tanta gente, si no me equivoco, 50 quesos habéis entregado en Fuentes Aúpa, aquellos que cumplían años, que qué suerte, de verdad, haberlos cumplido allí y ahora. Empezamos la idea enfocada a los niños, a todos los niños menores de 14 años, que nos fueran diciendo cuándo cumplían los años, porque nos ha hecho mucha ilusión de ver en las noticias como la policía municipal o la policía iba a felicitar a la gente, me parece una idea muy cercana, y automáticamente, pues, hablé con la Guardia Civil y con el alcalde, para, pues, en fin, porque no hacíamos nosotros algo de eso. Bueno, pues, al final el ayuntamiento, pues, le encantó la idea y dice, mira, pues, a todos los que hayan cumplido años, desde que empieza la alarma hasta que termine, le digo, pues, vale, y ya está. Y ayer ya, claro, no podemos ir casa por casa, porque es complicado, pero ya ayer preparamos ahí un montón de pack, pusimos los trajes de protección, los epi, el mío me quedaba pequeño. ¡Vaya hombre! Pero, bueno, bien, no pasa nada, y hemos salido por el pueblo a repartir, en compañía con el ayuntamiento, y la verdad que fue una alegría, una alegría para nosotros mismos, ahora yo dando caña, y cómo la gente ha salido a la calle, nos sacaban vino, perronillas, mantecaos... ¡Qué bonito! ¡Joder! La verdad que sí, una experiencia más, de alguna manera, ya nos gustaría poderlo hacer en todos los sitios, pero obviamente es imposible, y sí que seguimos haciendo acciones con residencias de ancianos, principalmente, que nos van llamando, pues, el otro día, al lado de... en San Pedro de Alcántara, creo, no me equivoco del pueblo, ahí en la Sierra de Ávila, pues, también le dimos una sorpresa a los abuelillos, merendaron todos con queso y con todos los trabajadores. Es una forma, aunque seamos un poco egoístas, entre comillas, es una forma también de promocionarnos nosotros un poco, Es decir, bueno, pues vamos a intentar vender, concienciar a las personas y a la gente, a nuestros seguidores, y de alguna manera, también aportar ese granito de arena, en este caso, a Cruz Roja, que están haciendo una labor. Yo tengo la suerte de venir a la fábrica, y estar aquí, trabajar con mi equipo, ir desarrollando cosas, pero hay mucha gente que está en casa, ya son muchos días, el estrés, el agobio, la ansiedad, y las noticias, todo, y por mi cabeza, constantemente, a ver qué coño puedo hacer yo, ¿entiendes? Para de alguna manera, o haciendo el loco, o haciendo iniciativas que nos ayuden a nuestro entorno, claro, nosotros tenemos la fábrica aquí en Fuentesauco, como todos saben, pero bueno, procuramos estar en todos los lados, también, hoy, hacemos la primera donación al hospital de Barcelona, al clínico, al de Barcelona, no al clínico, ya lo hicimos también, es decir, en todas las comunidades, pues hemos, estamos haciendo cosas, no estamos parando, bien, es verdad que este año será un año ruinoso para nosotros y para todo el mundo, sí, pero yo entiendo que lo más importante ahora es colaborar, ayudar, crear esas inercias entre empresas que yo sigo echando de menos, las personas quieren saber dónde comprar productos, sabes, pues debemos de juntar, comunicar. Pues nosotras teníamos pedido para, con la pontificia, con la Universidad de Salamanca, para tener una becaria de prácticas de marketing que suelen venir, pues en el mes de abril y nos contactaron desde la PONTI para ver si teníamos posibilidad de que hicieran prácticas en remoto y bueno, no es lo mismo, pero bueno, a nosotros no nos importa y luego contactó otra vez con nosotros porque había otra chica también interesada, entonces en vez de una becaria, pues tenemos dos becarias de la Universidad Pontificia de marketing que están teletrabajando o tele, no sé cómo se diría, son telebecarias, son telebecarias, están en casa y bueno, pues no es lo mismo, claro, porque contacto para explicarles las cosas no es igual, pero... Hay que adaptarse a los tiempos, pues me alejo un montón, chicos, están capitaneadas por Leire, están haciendo un trabajo estupendo, la verdad que sí. Bueno chicos, pues nos alegramos un montón, la próxima semana volvemos a hablar y yo os dejo y yo os dejo porque voy a... bueno, me van a hacer ese pedido del día de la madre y os enseñaremos cómo queda nuestra tabla de quesos ese día y os mandamos un beso enorme. Gracias chicos. Adiós. Adiós chicos. Esto está genial y vamos a ver qué es lo que nos ha llegado. Bueno, 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 tenemos el tierno sin la tosa que es el que más nos gusta a nosotros. Mirad, con el cola todo va a salir bien. Gracias chicos. Tenemos por aquí el cándido que a mí me parece una maravilla. Otro de tierno que no nos podemos quedar sin él. Y la joya de la corona que es el tartufo. Aquí tenemos nuestro pedido así que nos vamos ahora mismo a poner, a picar y a comer mismo. Ya habéis hecho a comer. Ya habéis hecho Gracias.